Hoy os vamos a enseñar cómo utilizar la manduca XT en un bebé de un mes. Ponemos bien el extensor a la situación más estrecha posible. Como veis la parte acolchada la podemos doblar bien y podemos fijarnos bien de que las cintas están bien colocadas para que las podamos ajustar bien cuando tengamos a nuestro bebé encima. Nos colocamos la manduca en la cintura. Como veis esta nueva manduca tiene el cierre no en el centro sino en un lado. Así molestará menos cuando nos sentemos. Pasamos el cierre por la cinta elástica y cerramos y nos aseguramos bien de que esté bien cerrada. Como veis este cierre es diferente porque el botón está un poco más sobresalido. Nos giramos, ponemos el resto de la cinta debajo de la cinta. En este caso ya no es elástica como antes que han cambiado. Y nos colocamos bien la ropa si se ha descolocado al girar la mochila. Y colocamos de nuevo bien el extent, el ajuste este de la anchura del panel para colocar ya al bebé. Como veis Gerard es un bebé muy pequeñito de un mes y poco. Ponemos bien las piernas, las manos debajo del culito de las nalgas para que esté bien en forma de M. Y nos vamos moviendo, vamos bailando para que esté tranquilo y nos huela y esté más relajado. Nos cerramos la cinta de la espalda. Que la podemos, como veis, ajustarla más arriba o más abajo según nuestras necesidades. Y bueno, pues como antes tiramos de las cintas hacia adelante siempre, si lo queremos también hacia atrás. Pero es importante que el cierre esté encima de la parte acolchada. Y ponemos bien las piernas de nuestro bebé y ajustamos bien, como no hay ningún botón ni velcro ni nada, podemos ajustarlo la amplitud del panel a la medida que nos parezca mejor. Como hay también una parte acolchada no le va a molestar para nada al bebé. Fijaros también que tiene el cípiz que hace que la altura del panel esté regulada en forma más redondeada para que se ajuste mejor al bebé. Para quitárnoslo, pues como siempre, dejamos ir las tiras laterales. Y de todas maneras, ahora os enseño cómo vamos a utilizar la manduca cruzada. Porque hay personas, o bien si lo llevamos durante mucho rato, raro en un bebé tan pequeño que siempre le tendremos que cambiar el pañal o lo que sea. Pero si queremos cambiarlo porque no nos estamos muy cómodas con esta posición. Hay madres, por ejemplo, que tienen las espaldas no tan cuadradas y pueden molestar, pues la podemos tener cruzada. En este caso, el lado derecho no lo he dejado suficientemente largo, pues no pasa nada. Lo hago sobre la marcha, paso el cierre por la cinta elástica para más seguridad y lo cierro. Y luego voy a buscar la otra cinta y la ajusto bien para que me quede bien en la espalda. Como veis, no necesito ayuda de nadie, lo puedo hacer yo sola, en el autobús o en casa, donde quiera. Y se ajusta estupendamente y así queda la espalda bien cogida, bien cruzada, bien colocada. Esto para madres o padres que tengan las espaldas más redondeadas les puede parecer más cómodo. Si le quisiera dar el pecho, pues simplemente dejo ir un poco las cintas y voy bajando el bebé con cuidado porque no estará 100% seguro. Eso es importante de que sujetemos a nuestro bebé y para quitárnosla simplemente pues dejamos ir y ya sacamos a nuestro bebé y lo colocamos en un sitio seguro. Gracias.